Quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Realmente nos quieren exterminar. Todos los bosques ya están, ya están depredados. Sí, eso ya es zona trabajada por la minería. ¿Por qué habete paura? ¿No habete ancora fede? Soy yo. Cuando la humanidad esté pasando por la catástrofe, ese árbol va a venir. Y ese va a ser el árbol de Anamé. En ese instante, increíblemente, surgió el árbol Anamé. Empezó a crecer y crecer como jamás se había visto en la tierra. Los árboles también hablan. El árbol grande te habla, o sea, quién es bueno, quién es malo, o sea. Están los espíritus del bosque, ¿no? Y también es el mismo espíritu de Dios, la trascendencia, ¿no? Dios nos va a preguntar, ¿qué han hecho por la Amazonía ensangrentada? Si destruimos nuestros bosques y depredamos la selva, poco a poco la gente desaparecerá. Y vendrá nuevamente una catástrofe cósmica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!